¿Qué es el programa de Soy Joven, Soy Voluntario? Este es un programa de Soy Joven, Soy Voluntario, estamos acá en Casa Joven. Es un programa que surgió dentro de lo que es los jóvenes de Campana, que están entusiasmados con esto de poder colaborar y trabajar dentro de la solidaridad acá en Campana. Es un programa donde empezamos a asistir a toda la gente que nos está cuidando, por así decir. Salió de ellos poder asistir a lo que es la guardia del hospital, a los retenes de seguridad, poder acercarles un café, poder acercarles un chocolate y poder demostrarles que estamos contentos que nos cuidan. Así arrancó esto, esta idea, y después logramos decir, bueno, vamos a sumarle los merenderos y comedores que también están haciendo un trabajo solidario barrial en este momento muy importante. Hoy acá estamos entregando lo que es cloro y un kit de limpieza a los movimientos sociales y a lo que es el Consejo Pastoral. Dentro de esto, bueno, consta la bolsita, el kit para cada comedor y también le estamos entregando los bidones, le estamos dando cloro y el instructivo de cómo se usa ese cloro para poder ellos en todos los comedores tener lo que es la higiene necesaria para este COVID-19. Hoy estamos con lo que es movimientos y los merenderos de ellos. Bueno, Movimiento Evita tiene nueve, si no me equivoco, barrios de pie y lo que es el Consejo Pastoral, todos los comedores que tienen. Mañana le estamos entregando a todos los que es comedores y merenderos y ollas que son independientes, ¿no? El vecino solidario que empezó en el barrio a trabajar por sus vecinos y vecinas.